¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, hoy les voy a enseñar cómo hago un viso de lenteja. Lo primero que tenemos que hacer es poner a saltear cebolla. Yo, en este caso, piqué una bastante grande. Bueno, lo siguiente es picar unos churrasquitos de carne, el corte de carne que ustedes quieran. La carne que ven diferente es porque tenía un churrasquito que me sobró del mediodía. Y bueno, lo piqué también y lo voy a agregar. Bueno, lo agregamos y lo vamos mezclando, la carne con la cebolla, hasta que la carne quede bien cocida, bien doradita. Bueno, acá tengo lentejas que las dejé remojadas más o menos 3-4 horas o lo más que puedan. Porque a veces nos olvidamos y no las podemos poner en remojo, pero es muy importante que las dejen en remojo para limpiarlas y aparte porque se hinchan un poquito. Así que bueno, ahora las vamos a agregar a la mezcla. Bueno, una vez que la carne se haya cocido, ¿ven cómo queda? Ahora, le agregamos las lentejas y le agregamos agua. Yo lo agregué al ras, pero es porque se me acabó el agua que estaba echando de la pava. Y ahora le voy a echar un poco más. Y además le voy a echar un caldito de verdura. Uno solo, para que no se vaya, no me pase con la cantidad de sal. Sí, porque el caldito suele tener sal. Y le echo el caldito porque no le pude poner más verduras. Pero el caldito también ayuda con el sabor. Yo le voy a echar de verdura. Ustedes quieren poner de gallina, lo pueden hacer. Pero bueno, yo tengo de verdura. Queda un poco mejor porque ya le puse carne. Si no tuviera carne, le pueden poner otro. Bueno, y esto lo vamos a revolver hasta que... Y de vez en cuando lo vamos a revolver hasta que, bueno, las lentejas estén tiernitas. Ya lo pueden sacar del fuego. Bueno, ahí está el caldito. Sí, así que ahora lo voy a revolver. Sí, y el caldito se va a ir derritiendo. Y bueno, le va a aportar ese sabor extra de las verduras que no le pude poner. Bueno, miren, gente, ya empezó a hervir. Así que el líquido se va a ir consumiendo. Vayan calculando y vayan probando las lentejas. Y cuando esté bien blandita, ahí recién lo retiran del fuego. Bueno, ahí ya ven cómo se está consumiendo. Así que bueno, un ratito más y lo sacamos del fuego. Bueno, y ahí ya está hirviendo, pero ya lo apagué la hornalla. Así que ahora ya está listo. Solo tenemos que dejar que se enfríe un poquito. Bueno, gente, y así queda la receta. Espero que les haya gustado. Cualquier duda me la dejan en la cajita de los comentarios. Si quieren, si les gusta mi canal, se pueden suscribir y darle like al video. Y bueno, les doy muchas gracias, como siempre, por su tiempo. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!